Continúan las atenciones ágil y oportunas. Esta vez fueron 142.334 servicios brindados a la ciudadanía en general. En la semana del 25 de junio al 1 de julio, la Dirección General del Sistema Penitenciario realizó 69.100 servicios a presos y presas del país. 7.140 visitas ordinarias, conyugales y especiales. 5.691 atenciones médicas y psicológicas. 2.676 llamadas telefónicas. Durante el periodo del 25 de junio al 1 de julio, 62.275 servicios fueron garantizados por la Dirección General de Migración y Extranjería. Se hizo la entrega de 4.167 pasaportes, 799 visas a menores, 328 certificados de movimientos migratorios. El Cuerpo de Bomberos Unidos atendió un total de 4.643 servicios, los cuales realizaron de manera inmediata y efectiva, gracias a su arduo trabajo por acercar las atenciones a la población en general. 15 incendios, los cuales fueron controlados por el pronto actuar del Cuerpo de Bomberos Unidos. El 28 de junio, inauguramos Estación de Bomberos Unidos número 143, General de División Francisco de los Santos Estrada Pérez, en el Realejo Chinandega, que beneficiará a más de 10.083 habitantes de 20 barrios y 13 comunidades. Con el compromiso de seguir brindando atención oportuna ante cualquier emergencia a la población nicaragüense y de otras nacionalidades, desplazamos hacia San José de Cusmapa, Madrid, dos camiones de bomberos a utilizarse en la estación número 144, a inaugurarse este 5 de julio. Reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares.